¿Usted ha escuchado por casualidad la palabra ghosting? La he escuchado, pero no sé su significado. ¿Usted sabe qué significa mansplaining? Ni idea. ¿Usted sabe qué es gaslighting? No, la verdad no. ¿Ha escuchado alguna vez? No, primera vez. ¿Usted ha escuchado alguna vez la palabra ghosting? No tiene ni idea. ¿Han escuchado de la palabra ghosting alguna vez? No, señora. ¿Idea? Son muchas las actitudes y comportamientos que pueden llegar a tener las personas cuando empiezan a establecer algún tipo de vínculo sexo afectivo. Si no sabe identificarlas o tiene curiosidad de saber cómo fueron nombradas y de qué se tratan, la opinión le cuenta a qué hace ilusión cada una. Ghosting. Esta es tal vez la más escuchada. El ghosting representa a esas personas que luego de hablar constantemente desaparecen, se convierten en una especie de fantasma e incluso se empieza a creer que algo les pasó porque se van sin previo aviso. De ahí se desprenden el zombing y el submarining, que es cuando el desaparecido regresa después de mucho tiempo de haber estado perdido. O el haunting, que es cuando el desaparecido está pendiente de las redes sociales del otro. Gaslighting. El gaslighting o luz de gas consiste en ejercer manipulación en el otro. Su objetivo es hacerlo dudar de sus acciones, decisiones, percepción, memoria e incluso su propio juicio para que haga todo lo que el gaseador desea. Ley de hielo. Esta conducta es vista como una forma de castigar a la otra persona. Consiste en ignorarla por lo que se supone ha hecho mal y esperar a que pida una disculpa o enmiende un error que no ha cometido. Breadcrumbing. Este consiste en dejar migas. Un día te habla, al otro ya no. Un día insiste, al otro se relaja. Es un ciclo de nunca acabar para luego no responder más mensajes. Love bombing. El love bombing o bombardeo de amor es también una estrategia de manipulación pero más sutil. Se basa en la sobreatención amorosa para enganchar al otro. Una vez el bombardeo de amor disminuye, la víctima cree que ha hecho todo mal y se le da paso al chantaje emocional. ¿Conoce alguna otra de estas conductas? Si es así, déjenla en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!